Y esto es El Imperio Nasa Que te, Musicólogo en Mesh Mientras la disca una sale el sol Vaya, ni que no quiera Hace mucho calor, cuando tu me guayas Me gusta mucho cuando el alto Se te sube la cabeza por la nube Y así la paseamos mucho mejor Cuando tu me guayas Mame Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tu quieres que aquí no te apures Tengo el poder pasear que tu cuerpo sude El dueño de la música que tu booty sacude No lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo romper la cama Mame Si tu te pegas y yo me pego Sabes tu que fuego la pasaremos digo Mame Ven que te invito a un juego en mi cuarto De mostrarte como lego No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Sando Mi Sando Mi placement Si La Y la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, a la patria y la santunga, Ecuador, Pili, Rubina y Uruguay con Paraguay, semana por Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la que te da un latino. ¡Selven! 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 Sí, vamos con la gosadela Miami me los dos filmo Y en el trago gavichuela Puerto Rico me los regaló Y los amores vienen, quieren los mexicanos yo repito Lo México, Colombia, Venezuela, aquí del país, somos tuyos y me lo hacemos Y se ponen la mozadera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la caldora maranguera Dominicana y Alemán Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Marquetón y Quilmo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!